Para hablar en contra, primero hablarán en contra, luego a favor. La diputada Ana Priscila González García, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos para hablar en contra del dictamen. Con su venia, diputada, presidenta, adelante. En representación de los ciudadanos, estamos preocupados en Movimiento Ciudadano ante la falta de responsabilidad y el desaseo de cómo se llevó el proceso de discusión y la aprobación del proyecto de dictamen de la reforma laboral en materia de justicia laboral y democracia sindical. La Cámara de Diputados es una institución que representa la pluralidad en su totalidad de los mexicanos. Debemos hacer leyes que beneficien a todos, hombres, mujeres, trabajadores y patrones. La transformación que necesita un país es de fondo, lo que implica también la forma. No es posible que se sigan repitiendo malas prácticas que los gobiernos anteriores, las reformas estructurales con madruguetes y procesos legislativos de fast track, como ya lo venimos mencionando en distintas ocasiones. Los tiempos son otros, compañeros. La democracia se encuentra un sustento en la división de poderes. Nuestro deber como legisladores es estar al lado de los trabajadores. Es cierto que también debemos de robustecer la democracia y la transparencia de los sindicatos, pero para ello es necesario tener una amplia consulta con las referidas asociaciones y esto no se ha hecho en esta Cámara de Diputados. Hablábamos de que no tenemos un impacto presupuestal. Hablábamos del proceso de desaseo de lo que se ha venido dando, de la asambleitis, que estamos poniendo en riesgo la economía de nuestro país. Los invito a todos ustedes a que reflexionemos qué es lo que estamos haciendo. Ayer en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no se tomaron en consideración las opiniones de la sociedad civil, de nosotros mismos y de verdad que no hubo un debate serio. Los invitamos a que debatamos, que acepten las reservas que se van a presentar el día de hoy. Y quiero dejar claro que los diputados de Movimiento Ciudadano estamos a favor de que exista una reforma laboral, pero no estamos a favor del proceso que se ha venido desarrollando en estos últimos días. Son más de la mitad de los mil treinta y cinco artículos los que estamos modificando y que hemos seguido, hemos estado mencionando, que seguramente ni siquiera saben de qué se trata. Y sí los invitamos a reflexionar nuestro voto y de nueva cuenta a este proceso de tenerlo. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.